No pedimos perdón ni pedimos permiso Entramos y rompimos sin aviso Dale reggaeton pa' que tiemble el piso Somos duros porque Dios así lo quiso No pedimos perdón ni pedimos permiso Entramos y rompimos sin aviso Dale reggaeton pa' que tiemble el piso Somos duros porque Dios así lo quiso A mí el padre me envió y no te voy a pedir permiso Traigo reggaeton y venimos sin aviso Mi nombre en la lista, no te hagas el listo Habla con el jefe pa' que estés escrito Y yo me dio la luz pelea y no existe nadie que me pare Hasta que el corazón se me pare Si te pica esto que te rasque Y deja la envidia que solo hace que te estanque Solo obedecí, obedecí, en mi aquí de nivel subí Recibí más de lo que di, ahora sí que sí Soy la bomba estilo TNT, welcome to the team, welcome to the team No pedimos perdón ni pedimos permiso Entramos y rompimos sin aviso Dale reggaeton pa' que tiemble el piso Somos duros porque Dios así lo quiso No pedimos perdón ni pedimos permiso Entramos y rompimos sin aviso Dale reggaeton pa' que tiemble el piso Somos duros porque Dios así lo quiso Aunque te de la receta no será el mismo sazón Es como fe, no funciona sin acción Y no imites caerá en decepción Dios no te ha llamado a hacer una imitación del show Y que de malo en tu flow Tan pensado que cuando escribo parece que escribí en dos Ahora, los que dicen que este estilo no es de Dios Sin saber que el swing que tengo fue Dios el que me lo dio Solo obedecí, obedecí, en mi aquí de nivel subí Recibí más de lo que di, ahora sí que sí Soy la bomba estilo TNT, welcome to the team, welcome to the team No pedimos perdón ni pedimos permiso Entramos y rompimos sin aviso Dale reggaeton pa' que tiemble el piso Somos duros porque Dios así lo quiso No pedimos perdón ni pedimos permiso Entramos y rompimos sin aviso Dale reggaeton pa' que tiemble el piso Somos duros porque Dios así lo quiso Aquí el que pone la regla no soy yo Pero tampoco son ustedes Y por eso venimos sin permiso En AKO Díntimelo En AKO Díntimelo